Vamos a trabajar hoy con esta creencia. Me da rabia que haya injusticia. Esa es la creencia que escucho muchas veces y eso te genera mucha rabia y te genera casi violencia de ver tanta injusticia. Con tanta injusticia, dando vueltas ahora en todos los sentidos de la palabra, mucha gente se siente que siempre está en desbalance. Y la pregunta sería entonces, Maríneida, ¿y cómo nos enfrentamos frente a estas injusticias de la vida cuando se convierten en una constante de sufrimientos? Porque realmente la injusticia te lleva al sufrimiento. Entonces, te lleva a la rabia. La rabia te lleva a la violencia. La violencia te lleva a tirar piedras y las piedras te llevan a porrear el cuerpo. Y bueno, eso resulta en una guerra. Entonces, ¿cómo romper? Vamos a mirar la forma de cómo romper. Y precisamente en este libro de romper maldiciones generacionales hablo de qué se necesita para romper maldiciones generacionales. La injusticia es algo con lo que venimos trabajando. Pues yo creo que desde que yo me conozco he escuchado que la vida es injusta, que esto no es justo, es que no tengo por qué, a mí no me toca vivir esto. Hay muchas injusticias y realmente creo que la vida en sí, yo podría decir, es que no es justo. No es justo muchas cosas. Pero precisamente vamos a romper, vamos a romper con esta creencia. Entonces, antes de hablarte de... A ver, Maribelda, vamos a hacernos esta pregunta. Y me gustaría que escribieras en tu cuaderno. El título de lo que vamos a trabajar, ahorita te leo una parte del libro para que sepamos cómo vamos a romper con esto. Entonces, vamos primero por partes. El título de hoy es Me da rabia que haya injusticias. A ti te da mucha rabia que hayan injusticias. Ese es un problema que tú tienes. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de romper con la injusticia? Eso lo vamos a ir desarrollando en la medida en que vamos avanzando en este taller. Me dices desde dónde nos estás viendo y cuando necesites, digamos, alguna pregunta o algo, me vas escribiendo y yo leo ahorita los comentarios de ustedes en la medida en que lo van escribiendo. Entonces, la pregunta sería, Maribelda, ¿y entonces cómo rompemos con esto? Bueno, primero vamos a leer en este libro, en la página número 71. La página número 71 dice, Para romper maldiciones generacionales, tenemos que reprogramar las creencias, patrones y toda la información adquirida de nuestros ancestros, dado que aprendimos por imitación y nuestro cerebro se engancha con estas creencias, repitiendo los mismos patrones, pues el trabajo de la mente es materializar tu creencia. Entonces, vamos a tener, escríbeme esto, por favor, mujer, que es muy importante que tengas esto anotado. Primero, ¿cuál es la creencia que tú tienes? Que hay muchas injusticias. Tú crees que la vida es injusta. Eso es lo que tú crees. Y me dices, mira Maribelda, y te voy a dar una y mil razones y me gustaría que me escribieras y que escribieras en tu cuaderno, porque crees que la vida es injusta contigo. Escríbelo. Eso no es para mí. Cuando tú escribes, recuerda que es la mejor comunicación que tienes con Dios y que la mejor manera de hablar con Dios es a través de la escritura. Entonces, vas a tomar tu cuaderno. Vamos a empezar por eso, porque la mejor manera de romper con esa maldición de la injusticia es escribiendo. Escríbeme y si quieres, cuando escriba, le tomas una foto a la imagen y la pasas al grupo privado de WhatsApp, porque a veces aquí en el Facebook, como estamos públicas, a ustedes no les gusta que la gente las vea, que se sienten que la vida es injusta. A veces no nos gusta y entonces no lo contamos en público, pero por dentro cada una dice, sí, es que la vida es injusta, porque a mí me toca esto, esto y esto y esto. Porque es que yo hago esto, esto y esto. Es que yo no me siento en igualdad. Pero entonces, vamos a ir en este momento a escribir esto. El trabajo de la mente es materializar la creencia. Entonces, tú crees que la vida es injusta. A ti te da rabia y te emocionas con la rabia, te da la emoción de la rabia y entras a la frecuencia de la rabia. Fuera de eso, piensas que la vida es injusta. ¿Y cuál es el trabajo de la mente? Materializar la creencia y adivinas qué recoges. Injusticias. Y entonces luego, cuando en la mano materializas injusticias, dice, porque Dios me castiga, porque Dios me hace esto, es que la vida es injusta. Claro, es que la mente suya cree con el corazón, porque con su corazón a usted le da rabia y se emociona y entra a la frecuencia de la rabia y atrae a todos los injustos. ¿Y qué hace la mente? Le dice, ah, como Marimelga le da tanta rabia a las injusticias y como a ella le duele todo lo que es injusto y ella pone la tensión en lo injusto, entonces tome para que lleve y uno recibe una cantidad de injusticias que resulta andando así. Yo no sé si ustedes han visto gente andando como agachada con una carga en la espalda y enseguida me dicen, Marimelga, es que a mí me cae todo encima, yo soy la que llevo todo del bulto, a mí me toca todo y la espalda, la mayoría de las personas que creen que la vida es injusta viven con dolor en la espalda y tienen joroba. Usted que está jorobada es porque usted cree que la vida es injusta con usted y ¿por qué? Porque la vida es muy injusta y entonces tome para que lleve y tome para que lleve y entonces que materializa una joroba de aquí a Pekín. Bueno, después de este pequeño regaño, vamos a ver ¿qué escribe por aquí? Valeria, ¿cómo estás? Yo siento que la vida es injusta en general, no conmigo, pues eso igual me hace, a ver, por eso igual me hace mala ver tanta injusticia en el mundo, gente con hambre, en guerras, etcétera. Eso es muy importante que veamos la injusticia. entonces, ¿cómo vamos a, cómo es la, cómo es la manera de romper con eso? Y, y ese tema que Valeria está escribiendo ahí, ahorita, antes de empezar este tema, le decía yo a mi amiga que está aquí y yo le decía ¿qué tema tan difícil? Este es un tema, este no es un tema fácil, muchachas. Hablar de justicia, primero tengo que entender qué es la justicia, qué tenemos que hacer, porque mira, vamos a partir de esto, si mi mente piensa que hay mucha injusticia y se enfoca en la injusticia, la mente materializa la creencia, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que cambiar para que no hayan injusticias en el mundo? Si me puedes contestar, Valeria, o bueno, o Viviana, o Isadora, o tu mujer, ¿qué injusticia con la gente con hambre? ¿Qué injusticia con la gente en las guerras? ¿Qué injusticia con esta gente que las desplazan y las sacan de los pueblos? ¿Y qué injusticia con tantas cosas que suceden? ¿Tú crees que hay que cambiar a la gente o hay que cambiar la creencia? Si definimos que el trabajo de la mente es materializar la creencia. Puede ser que tú estás aguantando hambre hoy, puede ser que tú estás en guerra hoy, pero esos son los frutos, por sus frutos los conoceréis. El fruto de la persona que está aguantando hambre, ese es el fruto, porque dentro de su mente tiene una creencia que la lleva a aguantar hambre, porque es lo que ella materializa. Entonces, me podrías decir, Marimelita, pero a mí eso me parece injusto. bueno, entonces, un ejemplo, usted le dice, vea, como usted tiene tanta hambre, como usted está en guerra, usted va y le da agua, porque usted tiene compasión. Pero si esa persona no cambia de mentalidad, no rompe con esa creencia y no rompe con esa maldición, usted le puede dar 100 vasos de agua y le puede dar 99 vasos de agua para que sacie la sed y al 99.9 pasa algo que no le va a agradecer y que no va a pasar nada, porque a ella, a esa mente no la llena nadie. Es muy delicado este tema y me hago cargo de lo que yo vaya a decir. Pero, precisamente por esa razón hay gente con hambre. Lo justo es que se recibe lo que se piensa, lo justo es que se recibe lo que se cree, lo justo es que si se viola una ley y esta es la ley del mentalismo. Ojo con esto, mujeres. Esto no es fácil entenderlo, porque uno dice, entonces si Dios existe, ¿por qué hay niños aguantando hambre? Porque es que la ley ha sido violada y se recibe lo que se crea en la mente. Y si no somos conscientes, se recibe el doble y el triple. Y eso se llama una ley. ley y a las leyes. Cuando decimos que Dios está en lo justo es precisamente que se le da lo que usted pide, lo que usted cree y lo que usted crea. Dios es así de justo. ¿En serio? No metamos a Dios en esto. Es que Él es el más justo de todos. Pero es por una ley y es una violación a la ley. Entonces vamos a poder entender esto. Vuelvo y lo leo. Está en la página número 71 y este libro está en Amazon. Y entonces ¿qué tengo que cambiar la mente? ¿Cómo se cambia la mente con la lectura? ¿Cómo se cambia la mente con un nuevo entendimiento? La forma más fácil de romper con la injusticia es a través de un libro. Es a través del entendimiento. Es a través de la lectura y cuando usted aprende, cuando usted se educa entra a la mente de Dios porque entra a la mente entra al entendimiento y sale de la rabia porque una persona con rabia no puede leer. Una persona con rabia lo que hace es que va y tira piedras y sale y protesta y pelea. Cuando no es así es con la educación. es mediante la educación que yo puedo romper con una maldición. Es mediante la lectura. ¿Usted cree que una persona con rabia puede leerse un libro? Lo que hace es que me tira una piedra. Oigan, esta vía pendeja lo que está hablando ahí hablando mierda. No, 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 espérate un momentico que yo con hambre y para leer un libro y yo con hambre y para verme un programa. No, si no tengo internet. Ah, no, internet no está aquí. O bueno, no sé. Si ve cómo nos vamos alejando en la vibración porque entonces no está en esta frecuencia. La frecuencia de Dios es la frecuencia de la mente divina donde tenemos entendimiento y cuando hay y para tener un nuevo entendimiento tenemos que tener un nuevo conocimiento. No lo digo yo, es una ley. Entonces, el trabajo de la mente es materializar la creencia. El día que comprendí esta frase pude romper con muchas maldiciones dándome cuenta de que una creencia es información aprendida de mis ancestros y que de alguna manera mi mente sin querer la materializa y no entendía por qué. A mí me sucedían cosas, eso lo estoy leyendo de la página número 71, ¿ok? Que yo consideraba como maldiciones, como injustas, pero gracias a Dios están los científicos que avalan esta información. Además, como dice la palabra de Dios, y no os conforméis a este mundo, más transformados por la renovación de vuestra mente para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice en Romanos 12, 2 de la Biblia de Valeria. Así como debes de considerar a la mente como, a ver, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Una persona está aguantando hambre, una persona está con dificultades, una persona está en guerra, una persona está en sufrimiento, una persona está en injusticia. ¿Qué es lo que esa persona tiene que cambiar? Espero que me conteste lo que yo voy a decir. A ver, vamos a ver, necesito que colaboremos. Hola Liliana, ¿cómo estás? La mente, perfecto Valeria, gracias por contestarme. ¿Qué tengo que cambiar? Es que la vida es injusta, ¿qué tengo que cambiar? La mente, es una ley, usted recibe lo que usted cree, si usted cree que la vida es injusta, recibirá injusticias. Perfecto, listo, esa parte nos queda clara, ¿cierto? Ya lo entendiste. Aquí dice algo que es muy importante que lo escribas. Él lo dice para las que tengan el libro en la página 72. Me preguntan por aquí que las que tienen el libro en Kindle, este libro está en dos versiones, una que es en papel y la otra que es en Kindle, en Amazon. En Amazon no hay paginación porque Kindle no tiene paginación, entonces te voy a decir más o menos dónde está para que lo encuentres. está en el capítulo 3 que habla de las neuronas. Esto ya es un tema científico. Miren que estoy uniendo dos conceptos, uno científico que es a nivel neuronal y otro que es espiritual porque te estoy hablando de que la palabra de Dios dice que no nos conformemos con la información que nosotras tenemos y que tenemos que renovar nuestras creencias, tenemos que renovar el espíritu de la mente. Esa es la primera, es lo primero que tenemos que entender. Entonces, la tercera pregunta es, bueno, Marimilda, ¿y qué debemos de considerar como mente? o sea, ¿qué es la mente? La mente es, primero, el entendimiento. Una persona con rabia tiene entendimiento. Necesito que me contestes. va a esperar, va a tomar agua para que no me dé rabia. Marimilda, una persona con rabia tiene entendimiento, ¿sí o no? Exactamente, una persona con rabia tiene entendimiento, ¿sí o no? no tiene entendimiento, se le nubla. Estoy hablando a nivel biológico. No estoy hablando de ningún diablo, no estoy hablando de ningún espíritu maligno, no, estoy hablando de biología. A nivel neurobiológico, una persona cuando tiene rabia se le nubla el entendimiento porque no tiene capacidad necesidad para pensar y esa persona se convierte en una persona violenta. Entonces, ahí no hay entendimiento. Entonces, eso hay que entenderlo. no me va a dar más rabia porque es que he notado que aquí dice me da rabia que mi novio me mienta, me da rabia que me repitan varias veces, me da rabia que tomen permiso, me da rabia y entonces me pongo a ver esta mujer que me está escribiendo y eso es una mujer rabiosa, una mujer llena de resentimientos. Es que me lo escribe así, esas palabras ni siquiera yo me las invento, me las están escribiendo. Es que me da rabia, me da rabia, me da rabia, me da rabia, me da rabia. Y si te da rabia, 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 ¿qué recibes? Esa es una ley y ahí no tiene nada que ver Dios. Pilas pues con eso. ¿Sí o no, Liliana? La mente se cortó el light de face. Qué feo vivir con rabia. No, ahí me estás contestando, ¿vale? Ok. Hola, Dirley, qué gusto saludarte. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Kenis. Ok, vamos a ir mirando, a ver, Liz, entonces, voy a ir, voy a ir organizando mis, mis, mis ideas. Para las que tienen el Kindle, está en el capítulo número 3, y estamos leyendo el trabajo de la mente es materializar la creencia. estamos diciendo la mente es el entendimiento. Entonces, Dirley, gracias Dirley por contestarme y vamos a trabajar. Listo, perfecto, mi muñeca linda, ese fui yo, perfecto. Entonces, vamos a hablar con Dirley, vamos a hablar con Valeria que nos están contestando. si tú tienes rabia, ¿qué se te bloquea? Se te bloquea el entendimiento, se te tapa, y Dios está en la mente donde está el entendimiento, o sea, que usted con esa rabia bloqueó a Dios, y después, le meten por todos los lados que Dios tiene la culpa, que porque les pasa, no, es que es una ley, la ley del mentalismo. ¿Qué es la mente? La mente es información, y ¿qué es la información? Es el sistema de creencias, y usted cree con sentimiento de rabia que la vida es injusta. ¿Qué va a recibir? Lo que usted cree, porque lo cree con qué? Con el corazón, y con el corazón, ¿qué sentimiento está emitiendo? Rabia, ¿y en qué se convierte la emoción de la rabia? Cuando es muy permanente, todos los días con rabia, todos los días con rabia, ¿a dónde entra? A una galaxia, y esa galaxia de la rabia le da resentimiento, y ese resentimiento le da una mujer resentida, una mujer que pelea con todo el mundo, una mujer que cuando habla, habla puras cosas feas, una mujer que no tiene control de su boca, porque una mujer con rabia parece una serpiente envenenada que tira ¡ay, qué miedo! ¡ay, señor! Cuídame, ilumíname, para que yo no sea una mujer que viva con rabia, con actitud que a toda hora mira y a toda hora está mirando las injusticias, porque donde pones tu atención, pones tu energía, y si pones tu atención con rabia, y estás mirando las injusticias, ¿qué vas a recibir? más injusticias, entonces, fíjate cómo funciona la mente, el sistema, vuelvo y escribo, vuelva y escriba, la ley de la creencia, materializas lo que crees, si tienes la energía de la rabia, materializas resentimiento, y si eres una mujer resentida, te voy a leer todo lo que hace una mujer resentida, ese es experto en ver, en hacerse la víctima, venga, les leo todo lo que hace una mujer resentida, esperen un momentito, que es que esto es una galaxia, la galaxia de la ira, miren dónde se va la ira, la ganancia de la, la galaxia de la ira, te lleva al rencor, te lleva al odio, te lleva a la hostilidad, te lleva a la tensión, hasta te lleva al racismo, porque una persona con rabia, como ve que todo es injusto, te lleva a la guerra, no, esto no era lo que yo quería, perdón que se entró una llamada, te lleva a la antipatía, una persona con rabia se convierte en antipática, en despreciativa, en malhumorada, en fastidiosa, en resentida, se vuelve fría, usted se ve dónde lo lleva, al enojo, a la furia, y usted qué cree que va a recibir en esta galaxia, qué cree que va a recibir esta mujer en este, en este magnetismo, porque nosotros somos un imán, y nosotros somos un electro, electromagnéticas, nosotros atraemos por atracción, y ahí hay otra ley, que vamos a recibir más injusticia, más injusticia, es por eso muy importante que cuando decimos que Dios es justo, eso es verdad, es justo de acuerdo al cumplimiento de la ley, pilas pues con esto que le estoy diciendo, Dios es justo de acuerdo al cumplimiento de la ley, él está, él dice, ah pues es que Marimelda vive con rabia, vive con rencor, ella no es capaz de controlar la lengua, ella es una mujer que solamente se fija en lo malo, en lo injusto, entonces, de acuerdo a la ley, del mentalismo, la mente materializa lo que se crea, él es justo, él le entrega eso, es que cuando nos educamos entendiendo lo que significa una ley, es que la ley son cosas, es como la ley de la gravedad, si yo tiro esto, ¿qué cree que va a pasar? se cae, es una ley, no, pero es que de verdad que yo me pongo a rezar y Dios me la va a parar, no, porque es que es una ley, y la justicia es que se cumplen las leyes, esta es una ley de gravedad, que usted tira las cosas y se cae, es la parte que nosotros tenemos que entender exactamente, Valeria, se recibe más de lo que nosotros damos, es por eso que tenemos que cambiar el sistema de lo que creemos y que sentimos con el corazón, ¿qué nos da? nos da rabia, ¿qué tenemos que cambiar? la rabia, esa emoción para que se convierta en otra cosa, transformarla, y también la memoria colectiva, porque entonces a ti te da rabia por la injusticia, porque unos aguantan hambre, a otros les da rabia, entonces se juntan este grupo con rabia, viendo a estos aguantar hambre, y entonces ¿qué va a haber? cuando hay hostilidad, cuando hay frialdad, cuando hay resentimiento, cuando hay enojo, cuando hay ¿en qué se convierte? en una guerra, ¿y cómo armamos una guerra? porque no nos educamos, porque no entendimos, porque no llegamos al entendimiento, bueno, yo lo resumo así, mejor me rasco la cabeza, porque lastimosamente no nos educamos para eso, y pues nos da pereza leer, y me parece que no hay, perdemos el tiempo, y no, no estamos perdiendo el tiempo, tenemos que entender que Dios es justo y cumple con la ley, si usted cumple con la ley, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, amarte a ti y amar al prójimo, entonces lo vamos a ir cambiando, estuve mirando ¿qué es la injusticia? es el abuso, es el atropello, es lo ilícito, es el favoritismo, es la desigualdad, ¿qué tengo que empezar a hacer? a ser justa conmigo, y como yo soy justa conmigo, cambiando mi rabia, cambiando mi mente, cambiando mi creencia, ¿por qué? porque yo ya entendí que yo voy a recibir lo que yo creo, entonces voy a empezar a cambiar esta ley, y voy a empezar a empezar a ser justa conmigo, ¿y cómo empiezo yo a ser justa conmigo? bueno, yo pienso que el primer paso es amarme para que yo no sienta tanta rabia por la injusticia que veo en el mundo, y empiezo a amarme y a cuidarme y a generar una vibración diferente, y en la medida en que está comprobado científicamente que cuando nosotros transformamos esa rabia nos salimos de ese magnetismo y nos pasamos para otro y que estamos haciendo ayudando al mundo a ser un mejor mundo porque ya vamos a dejar de trabajar con la rabia y vamos a empezar a trabajar con el corazón y con el amor te vas a mirar ya me da los números bueno chao amor santi la virgen la acompañe active los doce ángeles guerreros de Dios para que lo cuiden por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda yo lo cuide y lo protege ay esa oración muchacha se la recomiendo mucho para los hijos cuando vayan a salir cubranos con todos los ángeles guerreros de Dios y verá que los protege bueno entonces vamos a terminar la primera justicia que debo de tener en mi vida es empezar a trabajar con el amor y una persona que vive con rabia y que ve todas las injusticias adivine que ve adivine que tiene por sus frutos los conoceréis entonces donde voy a empezar yo a enfocarme como yo empiezo a generar justicia en el mundo empezando a amar a mi empezando a cuidar en la mente empezando a enfocar en otras cosas y esa es la primera ley de justicia que yo hago no es agarrar una piedra y me atirarle a los otros pienso que esa no es la justicia para mi esa esa justicia no es buena porque es como quitarle un peso a este lado y me entro para este otro que es lo que hay mucha rabia mucha desigualdad en el mundo mucha guerra mucho hambre que hago cambiando mi energía le estoy poniendo una balanza a mi a mi a mi a mi desequilibrio y entonces que estoy haciendo convirtiéndome en una persona noble en una persona bondadosa y ese sería el primer paso para la injusticia convertirme yo en una mujer noble y bondadosa y ahí ayudo al desequilibrio que existe es un proceso pero si tú lo pudiste entender hoy y entraste en el entendimiento te vas a dar cuenta de que sin piedad la justicia se toma cruel y la piedad sin justicia es debilidad entonces tenemos que aprender a ser justos con nosotros mismos porque en la galaxia de la rabia no existe sino ya resentimiento rabia rencor guerras piedras vaya tire lleve y eso no es lo que queremos nosotras nosotros queremos formar parte del equilibrio y estamos al otro lado de la balanza entonces tenemos que reforzarlo si o no con esos corazoncitos que hay ahí exactamente mente exactamente entonces vamos a tomar una decisión y vamos a cambiar la mente vamos a crear a cambiar la realidad bueno mujeres hermosas no sé si por aquí de pronto hay alguna escritora que está en la feria del libro de New York me gustaría decirles que del 2 de octubre al 16 se va a abrir la feria del libro virtual de New York mujeres dream boss yo estoy participando con este libro y en el grupo tenemos más de 30 mujeres que están en la feria si eres escritora si estás aquí en el live me dices y me mandas una invitación y me gustaría de pronto hablar y presentarte en el día de hoy que escritora hay por acá a ver de pronto hay alguna de ustedes que nos vamos a hablar me mandan la invitación o me dices Marinelda yo y quiero entrar a tu a tu a tu programa y promocionar también pues que estoy ahí que estoy con el libro tal voy a esperar a ver un momentico a ver si aparece de pronto alguna de ustedes y si no de igual manera estoy organizando para invitar a varias a varias escritoras para que entren también y pueda y podamos promover esta feria porque ya te diste cuenta la importancia de la lectura la importancia de la educación y realmente creo que a nosotros lo que nos hace falta realmente es educarnos un poquito más para cambiar todo este sistema de creencias bueno por aquí veo que no se unió a saludarte a ver vamos a ver humanamente vamos a ver si de pronto vamos a transmitir a ver si de pronto con ella bueno mujeres nos vemos entonces mañana nos vemos chao chau 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 chau